Saludos, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos, señoras y señores. Un día hoy especial. Ya saben que esta tarde se producía la proclamación de Felipe VI como nuevo rey. En una versión moderna y monárquica de aquello de no quieres caldo, pues toma dos tazas. No tenemos ahora un rey, sino dos, porque don Juan Carlos seguirá siendo rey vitalicio hasta que fallezca y parece que tiene una salud de hierro. España no sé si está en crisis o no, pero desde luego tiene dos reyes, cosa que probablemente para muchos es excesivo. Por cierto, lo que no van a permitir en ese desfile del día 19 es que en el recorrido se porten banderas republicanas. La policía intervendrá hacia quienes porten banderas republicanas durante ese recorrido. Bueno, hablamos de eso y de otras muchas cosas más en este debate que ahora iniciamos, que ahora arrancamos, dando la bienvenida a nuestros invitados y empiezo con David Serna. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, aquí estamos. Buenas noches. A ti esto de la proclamación de Felipe VI, que no coronación, proclamación, ¿no? Sí, sí, ha insistido muchísimo en la... Yo como soy periodista juego con las palabras y me parece importante que a mucha gente le da mucha importancia no se corona, sino que se proclama, me parece muy bien. Pero claro, eso de un país con dos reyes es malo de gobernar, ¿no? Algo así sería el chiste. Bueno, bueno, pero tenemos dos papas también, porque el otro papa saliente, Reisinger, también es papa emérito, los profesores de universidad sabéis mucho lo de emérito, por eso te digo. Entonces, bueno, a mí me parece un poco ridículo, es uno, es otro, tenemos un rey o no tenemos uno, tenemos un jefe de Estado o tenemos dos, me parece un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, va a ser mi tercer jefe de Estado en mi vida, yo conocí, va a ser el tercero que conozco, conozco muchos más presidentes del Real Madrid, no tiene nada que ver, pero bueno, es el tercero y me hace ilusión conocer, cambiar el... Estaremos durante mucho tiempo, eso es como con jazocambias de año, que sigues diciendo el año anterior, hasta que llega febrero por ahí, seguiremos diciendo, el rey Juan Carlos, no, perdón, 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 Felipe VI. Por cierto, es un nombre de rey que no me gusta en nada, Felipe. Felipe VI, había una página, yo no sé si al final en qué quedó aquella noticia, pero es verdad que había una página que se llamaba así, Felipe VI, que alguien registró el dominio y que cuando pinchabas ahí te llevaba a una página porno. No sé si eso ya cambió o la Casa Real ha comprado la página. Yo creo que es esto, que es un vino bueno también, hay un montón de bebidas alcohólicas que tienen nombres reales. Es que tiene nombre además... Carlos III, Carlos I, Felipe II, Faustino V, Fesino VI y ahora pues Felipe VI también. Sí, 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 tiene nombre de bodega. No, hombre, el sexto es no fornicarás y entonces por eso suena mal, porque sois gente pervertida. El sexto mandamiento. Claro. Bueno, hay uno aquí por lo menos que se sabe los diez mandamientos, ya es algo. Ahora ya no le dicen lo de no fornicarás porque suena sucio, ahora dicen no cometerás actos impuros, algo así, es una cosa... Porque preguntaban los niños, papá, ¿qué es fornicar? Y entonces ya daba demasiadas... Y el padre no lo sabía. Y daba demasiadas pistas. Entonces, actos impuros es una cosa así, melifloa, es políticamente correcto. Yo creo que los dos mandamientos más pecaminosos en el tema del sexo es el sexto y el noveno, es el 69. Está absolutamente a breve, ¿no? Yo creo que es así. Ahora lo que esta tarde no ha sido propiamente... ha sido la abdicación. La abdicación. Y preámbulo de esa propuesta. Preámbulo donde, aunque los demócratas piensan que mañana el acto principal es el que se va a producir en las cortes, donde va a jurar delante del presidente de las cortes, que está tan contento porque le va a prestar juramento, en realidad, institucionalmente, el acto importante se cometerá en privado una hora antes, que es cuando le traslade el fajín de capitán general. Y entonces el poder efectivo del Estado, que es el poder militar, se lo traslade de borbón a borbón al margen de los representantes espurios de la soberanía popular mancillada. Va a seguir siendo el actual todavía rey capitán general. Pero eso es normal, en la reserva, eso es normal. Es decir, en la tradición española, como ya ha habido bastantes abdicaciones en las cuales el rey abdicante ha tenido que tomar de nuevo las riendas del poder porque salió Rana el subsiguiente, pues es prudente que mantengamos en la reserva porque, sobre todo, la criatura es muy joven todavía. Sí, hombre joven, joven. No, digo la criatura que viene, o sea, la niña, la niña. Ah, bien, bien. La princesa, la princesa, la que ya es princesa de Asturias in pectore, después de haber firmado la abdicación, pues todavía es infante. Que, por cierto, habría que pedir al defensor del menor que interviniera, porque ¿dónde están los derechos de esa menor? Está por encima de los derechos. Claro, pero es que... Está por encima de los derechos. Emilio Cartes, ¿qué tal, hombre? Vamos a dar la bienvenida a Emilio y entra ahí, que os veo con ganas de debatir del tema. No, yo no tengo ninguna ganas de debatir, y más es que después de la lección que me ha dado Gustavo, no tenía ni idea de todas esas cosas. Yo sabía que el rey pasaba a un estado del armado, ¿no? Un poder venido a menos, pero bueno, que nunca iba a ir a menos ya. Pero bueno, lo de dos reyes, también tú te has pasado en el comentario, Víctor. ¿Por qué? También, pues, casa con dos reyes más de, bueno, por Dios, no me saques la literatura para aplicarla a la monarquía hasta que los monarcas españoles sepan leer, que esa es otra. Pero es que, bueno, dos reyes, no vamos a tener dos reyes en ningún caso. Yo, más que miedo a los reyes, tengo miedo a Jesús Posada, al presidente del Parlamento, que es como si fuera una señora mayor. Un hombre que envejece hacia mujer. Es una cosa muy rara. Ese sí me da miedo. Pero lo que haga a mí, Felipe, ya está, los guiones ahí escritos y tal, me da igual. Ahora que ve cómo lo hace, porque yo siempre me acuerdo a la imagen repetidísima de Rodríguez de Barcárcel, que era el presidente de las Cortes, cuando Juan Carlos I toma posesión del cargo en las Cortes, con Franco Calentito aún todavía muerto. Y cómo lo dice, con esa voz de nodo que tenía Rodríguez de Barcárcel, cómo le ofrece el juramento, tiene mucha gracia. Posada es mucho más oso. No, no. No, pero es verdad lo que dice Emilio, que a medida que envejece va tomando aspectos de señora mayor, más que de señora. Es que hay un hombre que envejece hacia la mujer. Digo dura. Perdón. No, el otro día enseñó las Cortes al embajador de Japón, Posada. Estaba en obras preparando tal. ¿Quién estaba en obras? ¿Posada? No, en obras estaban las Cortes porque tienen que ponerse apretados para entrar todos. Y entonces le estaba enseñando las Cortes a los japoneses. Hablando en japonés, porque él habla mucho en japonés. Y tres veces repitió, y va a jurar delante de mí, y yo voy a ser el que le voy a tal. O sea, la estrella era él, ¿no? Era él porque dice, hombre, si los diputados son los representantes de la soberanía popular, y yo soy el que representa a los diputados, yo soy el pueblo. Si el rey tarda un rato, o Felipe, o quien corresponda, o Lugier, tarda un rato en ser proclamado, él. Se cuela. Es la figura uno, la figura número uno política de España. Está el quité, por si acaso. Es el que se hace una placa a sí mismo. Y se ha sido yo el jefe de Estado durante... de 19, 19, 12, y punto. En 2014. En cinco minutos estuve de un vecino mío que... Y espera, no saque la burra, y se convierta en dictador, y nos acordemos del otro estado. De hecho, ahora hay una situación rara, porque claro, hasta que no aparezca publicado en el boletín, la abdicación no es legal. Aunque es electrónico, como lleva fecha de mañanas a partir de las 12 de la noche. Ahora, ¿qué sucede si Marruecos nos declara la guerra a la 1 de la mañana? Yo no voy. Pues es terrible, porque tiene que ser todavía el rey anterior, porque todavía es el jefe de los ejércitos. Ahora, si es a las 10 y media, o a las 10 y cuarto, creo que a las 9 y media es lo del Fajín, y a las 10 lo otro. Si a las 10 menos cuarto nos declara la guerra a Portugal, joder, pues ya es un problema también. Está Juan Carlos como para andar dirigiendo al ejército, yo no sé si será caballo o metiendo un tanque, no sé. Tiene bastón de mando. Tiene bastón de mando y muleta, tiene todo. Pero ahora, tú imagínate que tiene que salir este hombre dirigiendo al ejército. Bueno, yo no me imagino. Bueno, luego le pega dos besos al de Marruecos, el de Marruecos no corre perigo. Porque en Estados Unidos les dan un maletín con las claves y eso. Aquí te dan el Fajín. Porque no, maletín del Fajín. Qué fino hila, Gustavo, ¿eh? O sea, no sabía yo hasta ese punto que si Marruecos nos declara la guerra depende a qué hora. Pero Marruecos no es Helia ni Túnez, Marruecos, cuidadín. Pero he dicho que hay un lapsus de minutos que va a ser posada el que tiene el poder. Es el que recibe, el que dice, de acuerdo, estoy contigo, Felipe, tira para adelante. Pero mientras él no lo diga... Y si en esos minutos exactos nos declara la guerra a Marruecos... Pues tiene que ser posada, se quitará los tacones y a correr Marruecos. Y ya va dentro de un rato que estamos tomando el café. Irá sin tacones, posada. Vamos a serios. Si Cataluña declara el Estado catalán a las 10 menos cuarto. Ante quién es, ¿eh? Eso es más factible, ¿no? Eso es más factible. Ya ha pasado varias veces. Sí, sí, sí. Esa es la razón por la que ni el presidente vasco ni el presidente catalán vienen a estos actos a Madrid, ¿no? Sí, pero Marruecos viene. Van todos. Mañana han dicho que no, que no estará ni Urcullo ni más. Yo pensaba que iban ahí, ¿eh? Eso es la noticia que yo leía esta mañana. Pues habían dicho lo contrario. Se habían desmentido porque más quería ya empezar a pinchar a Felipe. Y dijo que venía. Bueno, ¿y qué nos decís de la princesa de Asturias, David? No, que ha habido, a raíz de lo de la minoría de edad de Leonor, se planteó un problema de quién iba a presidir los actos de la entrega de premios de los primeros principios de Asturias. O sea, eso fue la prensa. Sí, sí, no, fue cinco minutinos, pero... Y atajó rápidamente la fundación diciendo que iba a ser el príncipe todavía Felipe, como rey de España ya, el que seguiría presidiendo. Como vino la madre con él cuando era a Olor, creo. Sí, el padre. Y el padre. Más que el príncipe será la reina, que es la madre. Es decir, no le va a hacer... Bueno, eso lo dice ahora. Como subía Juan Carlos y Sofía. Bueno, si estuvo una vez, luego ya la madre. Sí. Y lo normal sería que fuera, porque si no le quita protagonismo. Bueno. Es decir, entonces lo normal es que sea la madre la que venga. Es decir, que sea doña Leticia la que tenga ese protagonismo. Si vendrá el padre ahora, en la primera vez, en octubre, el próximo octubre, vendrá Felipe ya investido, y con la reina al lado, la presentarán en sociedad, la niña igual va a albucear unas palabritas. Lo dudo. Amo a mi mamá, mi mamá me ama y ya está. Mi mamá me ama. No, no hagáis bromas, porque es una niña muy preparada, que estudia chino y puede ser una... Ese es el problema. Ese es el problema. Pero el asunto va más allá. Es decir, tanto que se habla... Contra la familia real, que si es una injusticia, que si no es democrático y tal. No, no, vamos a ver. Es la única familia de España en la cual pueden predeterminar a una niña menor de esa edad a que no sea libre, a que tenga que estudiar chino, a que tenga que estar ya determinada a ser princesa. Es decir, el defensor del menor tenía que actuar de oficio. Es una desgracia. Tenía que actuar de oficio. Pero ya le pasó a el propio Felipe. Sí. No, pero no había defensor del menor. No. No. Pero es que ahora hay defensor del menor. Es decir, tú imagínate... Bueno, ya en España un antecedente que fue cuando vinieron unos frikis vestidos de amarillo y descubrieron ahí en Granada a un niño que decían que era el Dalai Lama redivivo. Y permitió la justicia española que los padres frikis se llevaran al niño por ahí. En lugar de haber intervenido en el defensor del menor. Y por ahí sigue. Y por ahí sigue. Hace poco salió un reportaje, no se lo vi en la 2 o algo así, que ya tiene treinta y tantos años ya y sigue... Ya han capado, ya le han hecho todo lo que tiene que hacer, le han estirado la FAF. Pero claro, permitir ahora, en 2014, en plena democracia, que una niña de ocho años esté ya totalmente presa, no sea libre, esté determinada a cosas... O sea, que no puede tomar decisiones, pues eso el defensor del menor tenía que defenderla, porque no es una española libre. ¿Y lo del chino a ti te obsesiona? No, es inútil que aprenda chino. Sí, yo creo que es un idioma... ¿Por qué no se aprende? Es como cuando... ¿Por qué no se aprende? ¿Por qué no se aprende? El mandarín... Tengo varios amigos, de lo que comenta Gustavo, de esta moda, de aquellos que quieren mejorar su futuro laboral y entonces estudian chino. Y tengo varios amigos que lo están estudiando. Y efectivamente llegan a esa conclusión una vez que se enfrentan a la realidad de irse a China y es que no entienden nada. No, 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 ellos aprenden bien español y lo hablan muy bien. Sí, sí. Los chinos. Y traduce... Perfecto. Pero yo me acuerdo cuando llegó, perdón, Augusto, cuando llegó el grupo Alsa, desembarcó en Cantón y en Pekín, que fue la primera empresa española a ir a implantarse allí. Yo tengo dos amigos míos, dos íntimos amigos míos, que fueron con aquella primera oleada a implantar allí Alsa. Y llegaron... Bueno, hombre, es un trabajo como otro cualquiera. Y llegaron a la conclusión de que era inútil, primero, que es un esfuerzo tremebundo, no solo ya porque el grafismo y los caracteres son totalmente diferentes, sino que a la hora de la verdad no lo necesitas absolutamente para nada porque los chinos o hablan castellano o hablan inglés o hablan francés... O hablan el dialecto que les corresponde, que ahora es el problema, es lo que está en su hábitat. Yo voy a más. Un chino puede aprender español, pero un español no puede aprender chino. No puede. No, 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 por lo siguiente, vamos a ver. Un chino es capaz, por naturaleza, sobre todo si es joven y tal, de lograr una mayor complejidad en su cerebro y aprender una lengua más potente como es el español. Sin embargo, un español que tiene ya el cerebro formado para un nivel conceptual más profundo, ponerte a la escala del chino supone una reducción y supone tener que limitarte a unos terrenos que no acabas de entenderlo nunca, porque piensas que lo hablas mal y es porque no da más de sí, si es que es un problema de escalas. Bueno, vamos a ver, te voy a traducir eso para que lo entiendan los telespectadores. Y los chinos no lo entiendan. Y los chinos. Un español no puede hablar chino porque el chino se ha desarrollado en una serie de dialectos que ocupan la geografía del territorio. Los mismos chinos, mil kilómetros más al norte, ya no hablan. Pero el presidente Mao redujo el alfabeto. Un chino sí puede aprender español porque tú dices la amplitud. Bien, el español es catalán, el español es vasco, el español es gallego y el español es andaluz. Suéltame a doce chinos por Andalucía, Andalucía, en Cádiz, a ver qué entienden. Y que vengan preparados académicamente para hablar el español. Yo no los entiendo. Y yo nacido en Salamanca, que es la ciudad donde mejor se habla el castellano, en Logroño, en Valladolid, en Salamanca, en fin. Palencia. Palencia y algún pueblo por ahí alrededor que me olvido. Yo también he nacido en Salamanca. Y tu padre era Rioja. ¿Somos castellanos los tres? Claro, por eso se nos nota el de hablar. No bableamos. Yo con lo del chino o del japonés, que también es bastante normal, yo siempre lo comparo a cuando empezaba la informática, que todos tenemos ya una edad, y se decía que obligatoriamente tenías que aprender a programar. Porque si no aprendías a programar, no podrías manejar un ordenador en tu vida. Se ha demostrado con el paso del tiempo, yo que soy un vago redomado, dije, va a aprender a programar su abuela. Gané con el tiempo. Aunque no fueras vago tampoco programaría. Bueno, nada igual, no me apetecía para nada aprender a programar, pero lo del chino es lo mismo. Y está empezando a darse a la gente cuenta de que es una inutilidad aprender el chino, porque luego de verdad no utilizas ese idioma para nada. Yo me acuerdo que en Salamanca había detrás de la iglesia de la Purísima el célebre barrio chino, y cuando yo hablaba en casa de algo del chino me decía, madre, ni se te ocurra, ese idioma tú te olvidas de él. Porque madre pensaba que era un barrio... Estaba relacionado con el pecado. Con el pecado, claro. El chino es un idioma maldito. Bueno, y todo esto viene a cuento porque estábamos hablando de que la niña, de que la futura princesa Leonor está aprendiendo chino, y decía Gustavo que no, la princesa de Inpector, vale. Va a ser princesa ahora, ¿no? O va a ser infanta. No va a ser princesa. No, no va a ser princesa. Perdón, perdón, perdón. No, vamos a ver. Sí, sí, sí. Si pasado mañana, Dios no lo quiera, le da un infarto, ella es la princesa. Ella es la reina. Vale, un infarto de Felipe. No, sería la regente... La regente es una... La elefante Elena. ¿Eh? No, no. Sí, sería la... Pero es la segunda. No, no, no. Sí, la niña no puede acceder al trono. Bueno, la madre... La regente de Doña Leticia. La madre, pues imagínate el ronazolano dirigiendo los designos de esta nación. No, pues entonces buscaría un espartero... Viene su tía Enar y nos pone a todos a vivir en Cimamburro. Buscaría un espartero que ejerciera... Yo no lo veo tan... Espartero no está ya para estas cosas. Ni su caballo tampoco. Un espartero. Bueno, a ver, más cosas. Que no van a permitir que haya banderas republicanas en el recorrido. Es otra cosa que quería intervenir. Antes no te corté por educación. Y ahora que se me ha olvidado lo de la educación, te corto. No son banderas republicanas. Son banderas tricolores de la segunda república. La bandera de la primera república de 1873, que es una cosa que las españolas casi ignoran, era una bandera como la de ahora. Roja, amarilla y roja. Esa es una bandera republicana. La segunda república puso las tres franjas distintas. Que es lo que la gente, absurdamente y de una forma totalmente inculta, como le pasa a la mitad de España, pues salen para hacer daño. Salen con una bandera demostrando que somos analfabetos y que sacamos esto porque creemos que con esto se va a hundir España. No señor, esa bandera, si hubiera una tercera república en este país, Dios no lo quiera de momento, porque las dos repúblicas han dado un resultado nefasto y experimentos con gases. O sea, bueno, si saliera la tercera república, nadie te avala que esa bandera iba a ser la de la tercera república. Abundo hasta en el himno. Que la gente piensa que el himno republicano es el himno de riego. Y no señor, es el himno de la segunda república. Bueno, es que me alegro que hayas hecho esa precisión. Esa es la matización, Gustavo. Yo voy a matizar, dada la situación de acuerdo con vosotros, en lo que se refiere a la primera y a la segunda. Yo tengo ya con tus matizaciones. A ver si nos van a dar a las tres de la mañana. Que la bandera mal llamada republicana de la segunda república, por lo menos, es una bandera nacional española. Porque lo grave es que probablemente persigan la bandera republicana, pero permitan la estelada, permitan la barrada o permitan la icurriña. Que son banderas que hoy día tienen un componente secesionista. Es decir, quienes van con la bandera mal llamada republicana, por lo menos, están defendiendo la unidad de la nación española. Es una bandera de la unidad de España, frente a quienes están potenciando la fragmentación. Es decir, es el mal menor dentro de lo que cabe. Es una matización que te la pudieras haber ahorrado, porque no tiene ningún sentido. No, no, no. Por ejemplo, el PC en Oviedo tiene la bandera republicana en su sede. Izquierda Unida tiene la bandera de Asturias. Son matices. Bueno, el PC lo que haya encontrado por el suelo, algún alfombro o tal, está bueno el PC en Asturias como para andar. ¿Existe el PC? Yo desde el octavo o noveno de Perlora no me entiendo. ¿Cómo que existe? Tiene un local magnífico en la plaza de América. ¿Qué más quieres? Bueno, ahí hubo uno, como dicen ahora... Y ayer su secretario general, Francisco de Asís, escribió una página entera en la prensa burguesa local. Prensa burguesa. En la Nueva España. Como dicen ahora los entendidos, hablando de deportes como el de prensa español Maceda, hubo una tangana. Que es una cosa que hace más brujo en la palabra, que es una tangana. A un tipo de braga que se llama tangana, que es la que lo lleva. A mí me cabría bastante lo de tangana. Es tangana, toda la vida ha sido tangana. Toda la vida por lo menos lo vimos así. No, no, consulta con el diccionario de la RAE. Bueno, es la misma gente que dice Huernica, por ejemplo, no sé por qué. Dicen, no, no, pero si tiene U por medio. Pues ya hay un periodista, algún periodista que debe haber estudiado oído la carrera, que dice... Pusieron el ícono en la prensa. El ícono. Digo, anda, yo estoy en casa y voy a dedicar mi tiempo libre, que es muy poco, a recoger lo que dicen los periodistas para luego mandárselos... Porque la selección apreta, la selección apreta, pues estará mal, porque la han quitado ahí, es aprieta, ¿qué coño apreta? Bueno, hombre, que... No, 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 no se puede estar en un medio de comunicación sin tener un conocimiento mínimo del léxico que manejas. Bueno, estamos de acuerdo. Por cambiar de tema, que veo que os gusta evadiros de este asunto. Como eres periodista, yo también, pero tú eres de casa. Por alusiones. Entonces, bueno, lo del indulto a este guardia civil asturiano parece ser acusado de grabar y de permitir el abuso sexual a una señora o señorita que iba en el tren. ¿Os parece lógico que el gobierno indulte a este...? A mí no, primero, porque es un representante del orden público, con lo cual tenía que ser mirado de una manera diferente. Segundo, por mucha... Él se jactó, por lo que yo he leído, que no sabía del tema hasta que lo todavía lo leí, él se jactó de que un compañero suyo, también miembro de la Benemérita, hiciera un abuso total y absoluto de una ciudadana que estaba ahí en el autobús, en el metro, en el tren, donde fuera. Y él no solo no intervino, que ahí viene la sanción, por omisión en el cargo, sino que encima se jactó de lo que estaba pasando, tal, lo que es impresentable, no tiene sentido ninguno. Que le venga ahora, yo para mí, como todo este tipo de cosas, me parece que genera una alarma social. O sea, si a un guardia civil puede hacerlo, yo que no soy un guardia civil, lo haré también. A lo mejor también me cuela la película, ¿no? Sí, bueno, lo hipócrita de este asunto es que el guardia civil, por no haber prestado auxilio, tiene una condena mayor que quien lo hizo, que ha salido de rositas, con lo cual se demuestra lo que dijo el alcalde Pacheco de Jerez de la Frontera, que todo el mundo sabe. Sí, hombre, yo lo voy a repetir, porque se ve que no ha nacido después, y no se entrará, la justicia española es un cachondeo. Bueno, pues ya está, quiero decirlo. De todas formas, yo aquí voy a afilar un poco más el cuchillo, porque me hace gracia esa doble moral que tenemos los españoles, que ponemos en primera o en segunda página de cualquier prensa de papel, violan a una chica en la India, cinco tíos, uno militar, no sé qué, no sé cuál, la violan y luego la matan. Y yo digo, pero ¿cómo es posible que en la India hagan esto? Y luego va una pareja de picoletos en el tren y dice, tú mete la mano que yo filmo y luego esto lo mandamos al porno y nos hinchamos a ganar. Total, te van a dar el verito de, fuera, y ya está. No se puede, no se puede. Yo había oído que grabó imágenes con el móvil y que a él se le oye, además, a quien no está grabando, se le oye reír y casi jalear. Es un insulto que realmente, es un insulto que es, luego, no me extraña que la gente, los partidos políticos, no se extrañan de que pierden votos. Pero si Rajoy está haciendo oposiciones a perderlo todo, pero no solamente por este caso, en general, por la economía, que es lo único que defiende, pero porque está favoreciendo la entrada de grupos violentos en todos los medios de toda la España. Y ahora resulta que vienen dos guardias civiles. Es que antes yo me acuerdo cuando yo era niño y viajaban en un tren, mi madre veía a la pareja de la guardia civil y le decía, va mi hijo solo que tiene 11 años o 10 años y tal. Y era una garantía de que te ayudaban. Pero claro, nunca me dejó en manos de un sacerdote, por si acaso le iba a poner en el expediente unos antecedentes, ¿no? Pero en manos de la guardia civil, sí, pero es que ahora todo está perdido. Un cura, no, 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 pero la guardia civil. A eso sí quería hablar, eso sí quería ir de broma. Estos picoletos, ahora que tienen en medio, le dicen, uy, mira cómo se lo pasan y tal. Y encima viene el gobierno y se dice, indulto. Hombre, por Dios. Eso es un fallo que tiene este... Bueno, la justicia es que la tienen a la justicia. La democracia y la justicia en España, el ejercicio de la justicia desde que empezó la democracia en el 78, no son compatibles. No hay compatibilidad. Me da igual que gobierne el PP, el PSOE, Izquierda Unida o quien venga detrás. Me da igual. No pueden pasar sin meter la mano en el cajón de la justicia para decir lo que hay que hacer. El hijo del ministro de justicia por ahí anda desaparecido. Eso y lo del hijo está sembrado. Bueno, ya se ha sembrado. Es que Izquierda ya nació con la cabeza sembrada. ¿Gallardón? Sí, sí, su padre. El ruido Gallardón Utrera. El padre tiene una anécdota auténticamente gloriosa. Parece que escuches a Federico, que le tiene un asco. ¿A Federico Jiménez de los Santos? Sí, sí. No para de dejar contra él. No lo capto, no lo capto. No, pero no, no. Estoy hablando de la justicia en España. Es que me da vergüenza que el pidio este meta dos veces en la cárcel a Blesa, que luego resulta que no era como tenía que haberlo hecho, que había sido prevaricación, que había sido... Pero ¿qué está pasando? El problema de la justicia es narcisismo. Es decir, antes no se sabía el nombre de los jueces. No, claro. Claro, desde el momento en que se ha permitido el juez estrella, que los juzgados tengan un jefe de prensa, que tengan un gabinete de comunicación. Eso ya es el acabose. Esto fue todo Garzonadas, que inventó este hombre. Y bueno, el juez estrella. Como si salían los confesores a contar sus experiencias. Pues no, eso son cosas que tienen que mantenerse en la privacidad más absoluta. Es un buen título para una novela, Diario de un Confesor. Ya debe haber varios de esos. Los secretos mejor guardados de la parroquia. ¿Cuál era la anécdota de Gallardón? Bueno, en un programa de Nochevieja de Televisión Española, hace muchísimos años, que se presentaba martes y trece, empezaba el programa con una parodia de una pareja de mujeres, al parecer lesbianas, llegando a un hotel y no sé qué. Yo me acuerdo que estaba viéndolo aquello y no le di un pijo de importancia. Hasta que el día siguiente, no, el día dos, en el ABC, sale el padre de Gallardón poniendo a parir a Televisión Española. Su guerra era contra Calviño, que era el director de Televisión Española de aquella, porque había descubierto la relación entre Isabel Pantoja y Encarnas Sánchez. Con lo cual, nadie sabíamos que era Encarnas Sánchez y Isabel Pantoja, y él, al decirlo, todo el mundo dijo, corcho, era eso. Entonces, claro, es la estupidez mayor del reino, ¿no? Es desvelar una cosa que nadie se había enterado que había pasado, ¿no? Y era Gallardón, y todo era por la obsesión de meterse con Calviño, que era el director de Televisión Española en aquel momento, ¿no? Sí, sí, recuerdo esa situación. A pesar de todos los pesares, la democracia española sigue, porque intentos de acabar con ella, por favor, llega a dos horas. La justicia, el otro la hubo recibido, es que ya no es, coño. Bueno, no sé en el caso de Emilio, pero habéis ido a Luca, a nuevo Luca, habéis tenido ya la oportunidad de conocerlo. No, pero otro día me decía una amiga mía, con toda la razón del mundo, y dice, ya sabes cómo ir desde tu casa a Luca, y quedé pasmado porque me di cuenta de que no sabía ir a Luca. Yo sabía ir a la cadillada, porque durante algún tiempo fui allí a hacer... Pero es que ahora, con los nuevos viales que han creado y tal, y le dirás razón a mi amiga, digo, tienes razón, hay que hacer por lo menos desde cada uno de nuestras casas una excursión en coche o lo que sea, para saber cómo llegar al nuevo Luca, porque no sabemos llegar. Y es un poco grave el tema, ¿eh? El autobús te deja bastante. Ahora, desde ayer, desde el lunes, cuidado, ¿eh? Ahora ya puede entrar. Desde el lunes ya hicieron ese arreglo. Yo ya hice el ejercicio de ir en coche, lo que se podía hacer y tal, pero hace ya 10 o 15 días y no es tan complicado. Y un amigo mío que estuvo ayer como paciente, dice que es una maravilla el sistema de marcar el DNI, que te den el tal. Claro, que el personal se queja, pues que ya no te llaman por el nombre, sino por una clave, y entonces, pues mucha gente va para escuchar cómo les llaman. Y luego yo creo que hay una campaña organizada por parte también de la prensa burguesa, porque les ponen poca publicidad rajando contra esta operación, más luego intereses oscuros, pues la empresa que perdió el concurso de informática contra la que lo ganó, los 80 pinches de cocina que han quedado en el paro contra los robots y cosas de estas. Hombre, lo que está claro es que toda transición, y eso es una transición importante, además es un tema que nos afecta a todos, como es la salud, necesita un proceso. O sea, tú te cambias de, haces una mudanza, y hasta a los 5 o 6 meses de estar en la nueva casa, no te has hecho dónde están los platos, o dónde está, no sé qué, dónde está, no sé cuánto. A mí me parece, para decirlo más claramente, me parece absolutamente vergonzosa la actitud de los periódicos y de las radios en estos días, poniendo solo el aspecto negativo de todo. Es decir, es una actitud asquerosa, pero se ve más todavía, y eso denota que los que los gestionan calculan que el público al que venden su basura prefiere escuchar porquerías, y que es obvio, por otra parte, con lo cual están despreciando al pobre y miserable comprador que les queda, y que además, que no tienen sentido común de darse cuenta de la importancia. Es decir, si en el traslado se hubieran muerto 14 personas, es decir, se han muerto dos, pero ha tenido el consejero que detallar, no, uno vino accidentado desde Riondas y el otro le dio un infarto, no sé qué, para que no nadie dudara, porque hay tanto malnacido y hay tanto picapleitos que están esperando ahí, 100 personas que presentaron reclamaciones contra las consultas porque quítame esas pajas, pero, hombre, por Dios, hombre, gente que estaba esperando a preguntar cuándo hablan las urgencias, claro, como se abusa de las urgencias, es un cachondeo, es un cachondeo total. ¿Cuándo hablan las urgencias? ¿Pero qué es? ¿Que se va a poner usted de urgencias dentro de tres días o qué? No, pero hay muchas familias que cuando un crío de dos, tres años tiene todos una noche varias veces, en vista de que no vaya a beber, ¡pum!, urgencias. Y hay que colocar aquellos colores precisamente para evitar que lo de verdad... Pero, perdón, cuento una anécdota de, en ese sentido, he hecho piedras contra el Tejado, contra el nuestro, que somos periodistas, pero siempre ha sido así. Me acuerdo, se inaugura la autopista del Huerna un domingo, no me olvidaré, nunca en mi vida. El día siguiente, o sea, el lunes, la hoja del lunes de Oviedo, que era la única que quedaba aquí, la que no había desaparecido, sale un reportaje en primera a toda pastilla, cinco columnas, con las quejas de los panaderos del pueblo de Pajares. Los panaderos del pueblo de Pajares se quejan de que no van a vender pan porque el tráfico irá por la autopista. Vamos a ver, un acontecimiento histórico para Asturias, que era la apertura de la autopista del Huerta a la meseta, que era el fin del Pajares cerrado, no sé qué tal, lo importante eran los panaderos del pueblo de Pajares que dejaban de vender pan. Yo creo que ha sido un mal endémico de la profesión nuestra. Pero eso pasa porque hay demasiados periodistas, o sea, hay un sobrante de periodistas y de medios. No, no, hay una cosa de Asturias que es muy interesante. Asturias siempre está cerrada por el sistema, por la cordillera cantábrica, y eso ha hecho que la cultura asturiana haya tenido sus raíces dentro de Asturias y no haya tenido contactos normalmente con el exterior, vamos a llamar el resto de España. Cuando se hacen las obras para entrar e introducir Asturias en una comunidad como el resto de las españolas, siempre hay un grupo de asturianos, no voy a definir con ningún adjetivo, que se quejan de ese asunto. Es como si quisieran salir cerrados porque les ha ido bien durante cientos de años para sus economías y sus empresas y tal, y se cierran y prefieren y se quejan. Del hospital del nuevo UCA, yo no tengo ninguna queja, yo lo he estado visitando y coincido con algunas opiniones de médicos que había por allí, que hablábamos porque me conocían, no por enfermos, sino dada mi dialéctica social, me conocían y venían a saludarme, a darme unos besos, en fin, unos vales para cuando esté enfermo. Y la morfología del centro, la morfología de todo el edificio, no es la oportuna para lo que se pretende hacer. Yo estoy convencido que de aquí a cuatro o cinco años el Hospital General de Asturias va a ser como fue en el 60 el otro, en toda España, es decir, que va a tener moderno, activo, rápido, conciso, tal, tal. Pero el problema que ellos encuentran ahora, que es un problema que no lo dicen a la prensa como queja, sino que es que calentar eso en invierno va a ser casi imposible porque la altura de los techos es enorme y el aire caliente y el aire frío no se combinan dentro de aquellos espacios tan tremendos. Esto estamos ahora en junio, no sé, cuando llegue a lo mejor noviembre o diciembre o enero, a lo mejor este problema no existe o han encontrado otro tipo de solución, pero son cosas de esas estupideces. Se olvidaron, como decía aquí un día nuestro amigo, se olvidaron de poner la escalera para los que están haciendo un tipo de rehabilitación, se habían olvidado cosas, pero son los detalles típicos de un macroelemento, un macrohospital como ese, que es normal. ¿Os acordáis cuando se abrió lo que ahora se llama EASMU, que era el edificio de servicios múltiples, el famoso edificio de las consejerías? Al principio era un auténtico desastre, funcionaba con el culo y con perdón. ¿Por qué? Porque todo, insisto, vuelvo al plano doméstico, nos cambiamos de casa, hacemos una mudanza y necesitamos que esa casa coja el ritmo doméstico que necesitamos y eso no es un día, ni dos, ni tres, ni cuatro y por mucho que hayamos elegido la pintura o el parqué o lo que sea, siempre habrá algo que cruja, siempre habrá algo que funcione. Un edificio de esas dimensiones y con la complejidad de un centro hospitalario necesita tiempo para que todo el mundo se adecue al edificio y el edificio a la gente y pensar que todo va a funcionar de un día para otro, todo el Cristo va a ir a la cadillada y va a funcionar exactamente igual de un día para otro, es una auténtica barbaridad. Y la gente, si no tiene que tener paciencia, es un problema que vamos a tener que tener paciencia. Eso es lo que nos pasa en este estudio de televisión que lleva ya unos años pero todavía no han dado con el aire acondicionado para nosotros y aquí sudamos como perros, pero bueno, con el tiempo, lo que dices tú de la mudanza, nos iremos a otras emisoras que nos contraten y nos paguen mejor porque aquí, sinceramente, tardan. Y el whisky también, no, tampoco llega. No, yo no bebo whisky. Anís del Mono, que es de Badalona. Bueno, hablamos de otros asuntos, venga. ¿Quién asistirá, estaba pensando yo antes, a todo esto de la proclamación de Felipe VI por parte del Partido Socialista? Porque con la división que tienen ahora mismo está complicado, ¿no? Supongo que todavía Rubalcaba, ¿no? El Partido, no tiene nada que ver, vamos, no sé, no sé cuál es el protocolo ni quiénes van a ir o no, pero yo me imagino que ya estará Rubalcaba, Sobretario General y el presidente del Partido, que no nos olvidemos que el PSOE tiene un presidente del Partido. Pero no es ahora el que era el Chávez. Chávez, el presidente del Partido Socialista. O sea, que te han cuidado con la corona, porque ya no han sido de nadie ahí. Hombre, yo creo que sí. Hombre, el PSOE nunca ha sido muy antimonárquico. Ha sido de todos los partidos de la zona, llamémosle de izquierdas, el menos republicanista de todos, ¿no? El que más ha apoyado a la corona de manera más fiel, ¿no? Yo creo. No sé, no tengo ni idea cómo va a evolucionar esta partida ahora. Yo lo que sí vuelvo a decir es lo de antes, ¿no? Se empieza una etapa nueva en España, no solo porque haya cambiado el jefe del Estado, sino también porque van a cambiar algunos talantes y van a cambiar también algunas actitudes y cada maestría tiene su librillo y me imagino que el rey Felipe tendrá a partir de ahora una actitud no distinta, pero sí diferente a la que tuvo su padre, aunque solo sea porque cada uno que llega al poder siempre tiene quien quiere llevar las cosas. No puede ser igual que el padre, no puede ser. No ha habido ningún rey que haya sido hijo del anterior y que haya sido igual como el rey. No lo ha habido, no lo ha habido. Felipe II y Carlos I, por ejemplo. Cambios tampoco tiene por qué haber tanto. Está todo muy pautado, atado. Franco lo dejó atado y bien atado todo. Entonces eso está perfectamente organizado. Otra cosa es que haya procesos revolucionarios rompedores, como son los que pretende un pequeño sector del PSOE, como los que pretende Izquierda Unida, como los que pretende Podemos, etc. Ahora, eso hoy por hoy es palabrería. Hasta que en lugar de enseñar las manos blancas, pues se decidan de una vez a coger los Kalachnikov y a plantearse el asalto al Estado y al poder. No, no lo veo. Pero entonces por eso, atado y bien atado, perfectamente. Yo soy de una sociedad ahora mucho más adormecida de cuando éramos estudiantes nosotros, por ejemplo. Y entonces lo que queda es una prensa burguesa dedicada a seguir manteniendo el adormecimiento al personal y unas válvulas de protestas, pues para que la gente no se suicide y siga aguantando un poco y pague impuestos o consuma algo y se quede el IVA, por lo menos. No, no, yo no veo las cosas tan claras y tan simples. Las veo un poco más complicadas de lo que parece. Se ha gobernado muy mal en los últimos 12 o 15 años en España. Muy mal, muy mal, muy mal. El daño que hizo Zapatero es incalculable. Pero no afecta a la jefatura del Estado, eso. No, hasta que haya un jefe de gobierno y unas cortes que digan hasta aquí hemos llegado, que vamos a cortar aquí un poco los poderes, estamos de estatal y vamos a actuar según nuestro criterio. Emilio, lo que yo sí creo es que puede haber un colapso absoluto del PSOE, por ejemplo. El PSOE, si no lo hacen bien, no levanta la cabeza. Dios no lo quiera. No, no, no. Vamos a ver. Sería horroroso. Podemos y su gente tiene todas las posibilidades para ser el nuevo PSOE. Izquierda Unida está acabado también. La gente está harta de los partidos, la gente está harta de la casta, la gente está harta de la corrupción. ¿Por qué? Porque no ha habido un recambio generacional. Es decir, los que estaban hace 40 años siguen los mismos. Se siguen los mismos. En esta misma tertulia somos todos sesentones ya, hombre. Bueno, perdón, se me nota a mí. No, no, joder. Gracias, gracias, profesor. Gracias, gracias. Estábamos preguntándonos con los compañeros y yo que en los últimos 30 años qué gente, cuando empezamos nosotros a trabajar en el periodismo, estaba en vigor y sigue ahora. Entonces te encuentras gente como Isidro Fernández Rosada, por ejemplo, sigue estar. ¿Políticos a todos? Sí, 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 no todos, pero sí hay un porcentaje elevado de, bueno, José José Fernández Villa porque acaba de retirarse, pero bueno, se ha ido hasta hace dos días. O sea, sí que ha habido, en eso tiene razón, Gustavo, muy poco relevo generacional, muy paupérrimo. No han dejado los cabezas de partidas. No han dejado nada. Y hablando de Zapatero, el gran éxito de Zapatero, independiente de la suerte que tuvo por el atentado famoso y cómo cambió la voluntad popular en el voto de un día para otro, fue que era un museo totalmente diferente al que le daban. O sea, los felipes, guerras, etcétera, etcétera, dejaron paso a gente nueva que no conocía absolutamente nada, como era el caso de Zapatero o de Blanco y tal y cual, y el éxito era que era una cara reformada. El problema es que ahora no están sabiendo renovar esa otra faceta, lo antiguo. Porque, entre otras cosas, esa renovación es puramente cosmética, porque no hay ninguna idea detrás. O sea, de estos cuatro o cinco catetos que te presentan, nadie dice nada, yo tengo este proyecto o este otro. No se está hablando nada. Yo conozco gente del PSOE, gente de las bases del PSOE, que son intelectualmente válidas, válidas, y además algunos con catedrales de universidad, gente intelectualmente muy interesantes, que hoy hablas con ellos y les dices, es que no entiendo que estés aquí. Es decir, tú tenías que estar ya dirigiendo algún tipo de comunidad, de algo y tal. No me dejan, no les dejan. La respuesta que te dan todo, ya he hablado con tres o cuatro de esta gente, te dicen, no nos dejan. No me dejan hacer nada. Nos tienen... La paratía se manda, claro. No pueden. Pero claro, esta gente, si llega a... Pues te vale una Susana Díaz. ¿Quién es Susana Díaz? Una mujer que ha vivido siempre de la política. Nada más. Es que no hay cabezas pensantes. Es que no hay... Pero no la puede haber porque hay una corrupción de las cúpulas de los partidos con los medios de comunicación que se cierra todo. A Susana Díaz, que era desconocida de repente, en 15 días, es la maravilla. Sí, sí. Y todos los periódicos lo dicen y toda la gente se lo cree. Porque en el fondo, aquí somos católicos y nos tragamos lo que nos dicen. Es decir, los protestantes igual en algo. Pero los católicos no. Basta con que nos lo digan. Antes no renunciaba el púlpito, ahora nos lo dice la televisión y la prensa. Que es el nuevo púlpito. Y entonces nos dicen, Susana Díaz es maravillosa. Y ya parece que cuando dice, no, renuncio, parece que ya es el acaboso. Sí, bueno, ya. ¡Oh, qué vacío! ¡Ha demostrado! ¡Qué terrible! ¡Ha demostrado! Es alucinante. Y eso es lo normal. Que no deja ser curioso... Y nadie ha dicho ni una idea distinta ni nada. Es eso. No deja ser curioso por qué ha renunciado. ¿Por qué no ha asumido esa responsabilidad? Porque ha echado encuestas. Y porque le corre, por lo menos la otra, se ha colocado cinco años en Europa. Pero la Susana Díaz, claro, diputada saldría. Pero diputada en la oposición y perdiendo Andalucía, fíjate tú qué regalito tiene. El cambio es... No, yo creo que ella ha dicho, o han dicho, ella y otros cuantos que también se han ido retirando, que es un momento muy malo porque lo que va a salir ahora va a durar nada. Y que después viene realmente lo que va a fijar las bases del PSOE. Están echando gente a las fieras para que las despedacen las bestias. Y punto. Luego ya una vez que hayan pasado dos, tres años, ahora ya todo tranquilizado, afloran las grandes figuras intelectuales como Susana Díaz, la mujer, que barren en Andalucía. Una cosa. A ver si sube el Córdoba a primera para que pueda meter un poco de dinero ahí y meter otro N por delante. Pero estas cosas que pasan. Bueno, el caso es que Susana Díaz o el PSOE no ha ganado las elecciones, no ha ganado las elecciones en Andalucía. No fue el partido más votado. Ahora en las europeas sí. Sí, no, yo hablo de las andaluzas. Ah, no, las andaluzas no. Fue el PP. No, y lo tiene muy difícil porque en Andalucía tienen las resoluciones judiciales de un montón de tinglados y por mucho que lo oculten, claro, porque toda la prensa venga a sacar que si hurte el que si tal, claro, es que eso es un juego de niños comparado con lo de los seres andaluces. Claro, un juego de niños. Y eso, oye, como son de los nuestros, eso, pues hombre, sí, se les fue la mano, ¿no? Sí, pero son cosas menores, como dicen. Eso tiene ganas. Miles de millones de euros. Bueno, vamos saltando de tema en tema, porque hay muchas más cosas que contar. Bueno, hablando de ejercicio, no sé, yo no os veo haciendo maratón a ninguno de vosotros, yo tampoco, son 42, ¿cuánto es un maratón? Debo ir a 42 y algo, ¿no? Sí, pico, hay 22 metros. El maratón de Nueva York es premio príncipe de Asturias de los deportes, lo hemos conocido en este miércoles. Yo, como tengo una manía especial desde hace mucho tiempo, yo he tenido la suerte y el privilegio de cubrir los premios príncipe de Asturias desde el año 81 cuando empezaron, yo trabajaba allá en región y me acuerdo que Chano, que había sido mi director en Asturias diario, y me acuerdo que Chano García iba mucho por región y tal y cual, bueno, yo he seguido los premios desde el principio, el premio príncipe de Asturias de los deportes, nunca lo entendí, o sea, nunca entendí ese premio, no solo ya el criterio de selección, sino el por qué lo han dado. Bueno, que hoy hayan dado el premio príncipe de Asturias a la Maratón de Nueva York me parece un dislate, me parece una auténtica salvajada. Es como si el premio príncipe de las letras se lo das a Planeta Agostini. No, se lo das a un escritor. El premio príncipe de Asturias de los deportes es para un deportista toda la vida, nunca para una organización del deporte. Yo no entendí nunca cómo Hasiba Bulmerca ganó el premio príncipe de Asturias de los deportes. Era maometana y mujer, ¿qué más quieres? Ya, pero como deportista era bingundi. Sí, era maometana y mujer. Ya, pero por eso se lo dieron, pero no porque fueron deportistas cojonudas, es como si... ¿Por qué le han dado el premio de Revisión a la Austriaca? Bueno, hombre, pero vamos a ver, todos los premios príncipe de Asturias o en una medida u otra se lo dan a la gente por su trabajo, por su trayectoria, por su carrera, por lo que sea. En los deportes tienes que tener siempre... Recordemos que a Armstrong, a Neil Armstrong no, a Lance Armstrong, Neil Armstrong estaba en la luna, se lo dieron porque tenía una fundación de la lucha contra el cáncer. A Hasiba Bulberka porque era musulmana y no sé qué. Corcholis, a los deportistas porque son deportistas, a un escritor... Porque era Fernando Alonso porque era Doviedo, pasa algo que... Sí, porque era el 25 aniversario y fue un capucho de Samaranch. Pero no había ganado nada Fernando Alonso. No había ganado Doviedo. No, 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 todavía no había ganado nada. Estaba a punto de ganarlo. Yo le he ganado la otra vez y le he ganado otro par de... Yo le veo a Príncipe de Asturias de los deportes siguiendo los otros en comparación con los otros nunca entendí los criterios. Nunca lo entendí. Permíteme que... Es el último premio, es el último premio a Príncipe de Asturias, porque a partir de ahora es Príncipe de Asturias. Aparte eso que han cambiado el calendario. Un anécdota que te cuento, cuando vivía Samarán, bueno, es igual, porque ya estaba... Juan Antonio. Juan Antonio, padre, sí. Le dieron el premio a Príncipe de Asturias. Y él no estaba en el jurado, fue el único año que no estuvo. Bien. Y el premio al año siguiente, cuando ya estaba en el jurado, ¿a manos de quién fue? Alex Cribillé. No, 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 Cribillé no ganó nunca. Hombre, bueno. No, no, no. Pero si estaba aquí Rosa Biondi en esta casa y me llamó a mí para hablarme del premio. Cito Pons, Cribillé no ganó nunca. Pues Cito Pons, me da igual uno que otro. Tanto vale como... O sea, de un catalán salta a otro catalán. Un campeonato del mundo, no lo entiendo. Y aquí llegábamos en las tertulias que teníamos entonces en Telasturias, cuando esto era una empresa maravillosa. Cuando había iracondicionado. Había acondicionado, entre otras cosas. Bueno, cuando había acondicionado lo dirás tú. Yo sé, en aquella época sí. Había un ventilador, si no recuerdo mal. Yo me lo mandaba a poner aquí al lado. Siempre llegamos a la conclusión de que hacíamos un repaso de los premios Príncipe de Asturias que nos costaba un trabajo del común porque había que leerse biografías de estos señores. Algunos los conocían de oídas, a otros de nada y tal. Pero claro, siempre llegamos a la conclusión de que los premios Príncipe de Asturias de Deporte o estaban manipulados o el jurado no entendía nada de deportes que esa es otra. También te puede poner 11 hombres, 11 personas que no hombres o mujeres te ponen ahí y ponselo a fulano, a la maometana. Pues ya está. A no sé quién. No son premios importantes en el deporte. Tienes la selección de hockey masculina, española que lleva no sé cuántos campeonatos de Europa y tal. Fuera. La de polo femenina. Fuera. Mireia Belmonte. Y no sé, a lo mejor es que, pues no sé, la mujer del presidente de Estados Unidos va a participar este año en la maratón de Nueva York. No lo sé. No sé. No sé a qué viene. O que esa fundación o la que maneja eso igual le da al Principado de Asturias le da un dinero para la fundación. No sé. Yo nunca entendí los criterios de ese premio en concreto. Ni tú ni nadie. Bueno, puedes entender que se ordena uno o se ordena otro. Siempre es un tema más o menos discutible como todos, como el Nobel o como el Planeta o como cualquier premio. Siempre es motivo de satisfacción. Bien, pero es que el de los deportes nunca tuvo un criterio de ningún tipo. Yo soy de baloncesto. Ganó la selección española de baloncesto por haber ganado un mundial en Japón. Será Estados Unidos que ha ganado ocho veces. Gana Sito Pons que había ganado dos campeonatos del mundo. Será que ha ganado 13 o a Jacoma Agostiri que ganó 17. O sea, no hay un criterio para eso. Nunca lo ha habido. Se le dan a Lancha Sánchez Vicario. No tiene sentido ninguno. Se lo dan a Nadal pero no se lo dan a Cedrer. No entendí nunca no entendí nunca absolutamente los criterios que ha habido porque además son de lo más perplejo y variopinto. Muchas veces no es que es una extraordinaria persona tiene una fundación maravillosa pero como cargador es un matado. Pero si es como deportista es un indudio es una segunda fila que no va a ningún lado. Sin embargo en otros premios sí que se cuida que tenga un palmarés que tenga una carrera que tenga una trayectoria. Eso es el jurado. Yo francamente no veo diferencias entre los premios de deportes y los demás. Es todo lo mismo. Yo de literatura he visto muy buenos premios. Muy buenos. Y de las artes también. Y a mí no me lo han dado porque cada vez escribo menos. Pero vamos me presento la... Pero nunca es tarde si lo dices buena. Una de esas noticias que le gustan a Gustavo para criticar a los periodistas. Una anciana yo no sé qué tiene que ver además una cosa con la otra. Dice una anciana de Toledo el titular es larguísimo. Yo creo que este titular no nos lo pasaría. Eso no sé titular eso no es novena. El tiempo que estuve con José Vélez al que citabas antes nunca me hubiera pasado este titular. Pues el titular dice una anciana de Toledo que fue a Madrid a la programación de Felipe VI lleva desde ayer buscando sitio para verle. ¿En dónde? En Madrid. Entiendo. Titulares es que te has perdido ya. Da igual lavapiés que el barrio de la coma no lo puedo entender. Bueno supongo será por el recorrido por el que va a pasar. Yo no puedo criticar esas cosas porque yo fui uno de los muchos muchísimos que hicimos cola para ver el cadáver de Franco en el Palacio de Oriente cuando murió. Sí, sí, sí. Yo era consciente pero no era por mi devoción franquista sino que yo acababa de llegar en aquel momento yo tenía 20 años acababa de llegar a estudiar periodismo en Madrid en el 75 aquello fue en noviembre del 75 y acababa de empezar el curso de aquella. Y yo era consciente que era estudiante de primero de periodismo igual que compré todos los periódicos arriba con la portada de Franco ha muerto para tenerlos porque algún día tendrían su valor aunque sea solo fuera para mí yo era consciente de que aquello iba no iba a mal igual que fui de la OGE y no me siento franquista y con el paso del tiempo me alegro de haberlo hecho ¿por qué? porque tal bueno, sin embargo a esto yo no iría porque no voy a ver absolutamente nada por lo menos yo pasé durante el enfrento porque eres muy viejo los estudiantes de primero de periodismo se van a pegar por ir mañana al acto porque para ellos es histórico tú ya estás de vuelta no, no, uy yo creo que no ves, tú ya estás en una edad provecta en la cual ya piensas que la gente no tiene ilusiones es un hombre acabado empieza una etapa nueva eso es lo que hablábamos antes te has quedado dos generaciones atrás David aquí hay que hacer una matización hay que hacer una matización porque no sé qué tipo de periodistas te ponen una noticia sucesos atropellan a un anciano en la calle Uriado Viedo ayer a las 5 de la tarde atropellaron al anciano de 49 años purano y tal, 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 tal se acabó y no dicen más el término que usan para ancianos o no ancianos te ponen un joven a un tío de 48 un anciano a uno de 45 y tal a ver si esa anciana tiene 22 años no, no déjate de bromas que a mí el término de anciano no me dice absolutamente nada pero la verdad vamos a ver el protocolo de mañana el acontecimiento de mañana el acto de mañana va a haber algo público y notorio o sea van a desfilar un paseillo tal y cual va a haber un discreto paseillo que va a reproducir los escenarios por donde la real familia se ha descubierto por donde por donde hicieron el paseo nupcial bajo la lluvia mañana va a hacer sol porque y luego hay 7.000 policías han detenido unos cuantos maometanos 15.000 bueno 7.000 nuevos garantizan que no va a pasar nada o sea han neutralizado ni 15M ni Podemos nadie va a pasar nada y entonces pues ya está garantizar que no va a pasar nada eso no te indica estupidez porque siempre hay un perturbado kamikaze que yo se le pongo el ejemplo de Riga Riga tenía 18.554 guardaespaldas alrededor y llega un tipo por atrás con la pipa solo y le pega tú antes en tu ingenuidad creo Zapatero tuvo la suerte del atentado ya estás dando por supuesto que el 11M fue una suerte yo me callé como un perro nos mandó un mensaje a su opinión diciendo fue azaroso no hombre no si no llega a ver el atentado del 11M a otros a esas alturas en el 2014 estamos pensando que fue la mala suerte que esta fue casual dos días antes de las elecciones así a lo tonto y por si no quedaba claro el día 13 víspera de las elecciones el día 13 Rubalcaba por casualidad con el móvil a hacer hueco a todas las esas del del PP en España ahora ahora sí que ellos saben que no va a pasar nada porque la conjunción cósmica no no que va porque saben que no conviene que pase nada hombre que está todo mucho más ajustado de lo que parece es que el día que van a nombrar a colonar a proclamar a hacer rey a Felipe VI no está bien que pargan un follo pero ¿sabéis por qué no pasa nada? porque si pasara algo está Juan Carlos de nuevo que el rey que vuelva hombre es que no es decir si es que ahora lo que han hecho es duplicar hay una copia de seguridad plan B ya en vivo no hay que insporovisar por eso no va a pasar nada y un holograma que tienen preparado también para que no le he echado un canal como Franco lo tuvo si 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 hay una película preciosa por cierto con Juan Diego que era el doble de Franco que a parecer es cierto que se ocurrió el rumor de que era una leyenda urbana y tal y cual y es verdad que tuvo un doble que lo han tenido lo han tenido como Chávez lo han tenido el mundo el doble yo tengo un doble a veces para determinadas actuaciones hay programas a los que uno viene yo como decía el otro yo soy el doble de Robert Redford y porque adelgacé que antes era el triple no vengamos a quiera con esas cosas bueno señores así acabamos nos tenemos que despedir porque se acabó el tiempo David un placer nos hemos pasado hemos echado el rato aquí igualmente Gustavo nada viva el rey que es el mismo que es la institución viva la guardia civil cuando se viva el mismo viva el rey no porque esto es más germánico dicen ya los periodistas no 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 pero si viva el rey vale desde Don Pelayo y esto es más germánico tiene un toque de Austria si no lo sé no lo sé tiene un toque de Grecia toque de Austria Borbón y Grecia al menos pero la Grecia es lo que era esto germánico eso dicen los periodistas que son para decir lo que saben de toda la familia real somos así no son los que divulgan lo que les han dado cobrando una cierta cantidad por ello pues nada que desde mañana tenemos una reina asturiana además y de Oviedo en concreto como decía la otra pero y además muy bueno para la chavala esa estamos en el cálter perdón la reina bueno a los tres muchísimas gracias por estar aquí en este debate hoy y a ustedes señoras y señores decirles que volvemos la semana que viene el próximo miércoles con un nuevo debate hasta la semana que viene